Reconoce la diputada local del PRI, Patricia Sandoval Rodríguez, que el gobierno de Ney González es el primero en darles una verdadera oportunidad de crecimiento laboral a las mujeres mayaritas, pues dijo la legisladora del Tricolor que en septiembre anteriores solo laboraban hombres. Siempre veíamos a los hombres y siempre la gran mayoría vemos a los hombres dentro de la política y la administración pública. Ahora vemos a jóvenes mujeres, a mujeres empresarias, a mujeres que están dentro del gobierno estatal, del Congreso del Estado y por supuesto en las administraciones municipales también lo estamos viendo. Aunado a lo anterior, Patricia Sandoval precisó que para las mujeres de la entidad es reconfortante apreciar como el titular del Poder Ejecutivo sigue aplicando una verdadera equidad de género dentro de su política. Porque somos más del 50% de lo que es la población a nivel nacional, entonces es importante que la mujer se involucre más dentro de la vida política ya que somos en equidad las personas que recibimos o no el beneficio de un gobierno o de una administración pública. Entonces invitar también a más mujeres que se involucren dentro de esta vida política porque es muy interesante poder tomar decisiones dentro de las decisiones que se toman para el rumbo de un Nayarit que queremos todos.